Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Nezahualcoyotl, el Funtalatoani de Texcoco, además de ser uno de los gobernantes mejor valorados por su labor a la hora de controlar y administrar sus dominios, consiguiendo que Texcoco viviese una verdadera edad de oro. Este gobernante también es conocido por la pasión que sintió por la naturaleza, la arquitectura y las ciencias, pero sobre todo por la poesía, llegando a ser apodado por ello como el rey poeta. Esta biografía es haizada por petición de Pili Zorrilla, Rosalba Brito, María Monserrat González, Elizabeth Arciénaga, Romina Cabaleiro, Romina Lel y Yadira Castel. Nezahualcoyotl nació en el año 1402 en la población de Texcoco, actualmente en México. Fue hijo del Tatloani de Texcoco, Ishtelichochitl y de la princesa Matalaciduatzin. Su padre era señor de la ciudad de Texcoco y su madre era hija de Weisliwitl, que era el segundo Tatloani de México de Nostitlán. Cuando nació, él recibió el nombre de Akolmitli, que significa puma fuerte. El niño vivió rodeado de lujos y de comodidades debido a su posición, pero cuando llegó a la adolescencia todo cambió. Debido al gran aumento de la población que experimentaron diferentes tribus y pueblos, ocasionaron que no hubiese tierras de labranza suficientes para alimentar a tantísima población, ocasionando que estos pueblos decidesen expandir así sus dominios y apoderarse de nuevas tierras, provocando que se iniciase una serie de enfrentamientos entre distintas tribus y poblaciones. Ante todos los conflictos que fueron surgiendo, Nezahualcoyotl fue reconocido como el heredero de su padre en el año 1414, cuando ya tenía 12 años de edad. En el año 1418, Texcoco fue invadida por los tepanecas, que eran gobernados por Tezozomoc, el cual tenía la intención de asesinar al señor de Texcoco para apoderarse así de su trono y de sus dominios. En un primer momento, el muchacho permaneció junto a su padre para defender la ciudad junto a otros altos cargos militares, mientras su palacio fue asediado por un mes. Pero como el ejército enemigo era muy numeroso, decidieron abandonar el palacio y buscar refugio en los bosques y en las cuevas cercanas, pero fueron rápidamente descubiertos por el enemigo. Así que su padre, a sabiendas que iba a morir pronto, le pidió al muchacho que vengase su muerte y que se escondiese. El príncipe se subió a un árbol y desde allí observó cómo los tepanecas acababan con la vida de su padre y de los altos cargos militares. Tras el asesinato de su padre, él huyó de aquel lugar y recorrió distintas poblaciones buscando ayuda para poder vengarse de Tezozomoc, el cual había tomado la ciudad de Texcoco y había ordenado a sus hombres que diesen capturar al príncipe porque era un verdadero peligro para sus intereses. El joven consiguió escapar de los tepanecas en más de una ocasión, refugiándose en los bosques, en las cuevas o incluso en pequeñas poblaciones, donde sus habitantes arriesgaban sus propias vidas por dar cobijo al príncipe de Texcoco. El muchacho se hizo pasar por un campesino, consiguiendo así burlar la vigilancia de los tepanecas. Él llegaría hasta la ciudad de Chalco, pero allí fue descubierto por el gobernante de dicha población y mandó que fuese ejecutado para así mostrarse leal a Tezozomoc y además cobrar la gran recompensa que éste ofrecía por entregar al príncipe a los tepanecas, ya fuese vivo o muerto. Mientras el muchacho permanecía encerrado en una jaula esperando su triste final, el hermano, gobernante de Chalco, le liberó, ayudándole así a escapar, pero éste acabaría siendo ejecutado en lugar del príncipe por traicionar a su hermano el gobernador y a los tepanecas. El príncipe volvería a vagar por distintas poblaciones y por la naturaleza, viviendo tan solo en la caridad de las personas que se encontraban en el camino. Mientras el príncipe llevaba una vida prácticamente de mendigo, su familia materna intentó mediar con Tezozomoc. Ellos aseguraron que el joven no era ninguna amenaza para el trono de Texcoco, así que éste aceptó dejar de perseguir al muchacho, pero a cambio de que Nezahua Coyotl se quedase junto a su familia materna en México de Nostitlán y que no regresase a Texcoco. El príncipe fue acogido por su familia materna y tuvo una calurosa bienvenida por parte del pueblo. Durante su estancia junto a su familia materna, el príncipe pudo continuar con su educación y su formación militar, convirtiéndose con el tiempo en un reconocido guerrero y en un hombre que sentía una gran pasión por el arte, la música, las ciencias, la astronomía, la poesía, la arquitectura y la botánica, además de ser visto como un gran humanista y filósofo. Según fue pasando el tiempo, Tezozomoc consideró que el príncipe no era ninguna amenaza ni para él, ni para el trono ni para los tepanecas, así que le permitió regresar a Texcoco, donde tendría su propio palacio. Durante su estancia en Texcoco, el príncipe aparentaba ser un hombre sumiso y sin ninguna intención de recuperar el trono, pero en verdad estaba deseoso de vengan la muerte de su padre. Cuando estaba planeando su venganza y la manera de recuperar el trono, Tezozomoc se encontraba muy enfermo y temía que el príncipe se sentase en el trono tras su muerte, así que ordenó a sus hombres de confianza y a sus hijos que le diesen muerte para asegurarse así que sus vástagos se sentarían en el trono de Texcoco tras su muerte. El príncipe se enteró de que estaban planeando su asesinato, así que abandonó el palacio que tenía en Texcoco y se marchó junto a su familia materna a Tenochtitlán, aunque tras la muerte de Tezozomoc, el hijo de este, Mastla, se sentó en el trono de Texcoco y ordenó que el tío del príncipe, el gobernante, sin mal popoca, fuese detenido por haber dado protección a Nezahualcoyotl. El príncipe intentó liberar a su tío en distintas ocasiones, pero también era perseguido por los hombres de Mastla, el cual intentó atraer al escurridizo príncipe con distintos engaños y trampas para así capturarlo y darle muerte. Se dice que un día le aseguraron a Mastla que el príncipe había sido decapitado tras ser engañado por un medio hermano suyo para acudir a un banquete, siendo ejecutado en medio de la ceremonia. Pero en verdad, aquella cabeza no pertenece al príncipe, sino que era de un hombre que no tenía nada que ver con él. Esto hizo enfadar muchísimo a Mastla, así que desplegó a más hombres por distintas poblaciones para que le diesen muerte si le ven aparecer, además de que ordenó la ejecución del tío materno al príncipe, el gobernante Chimalpopoca. La ejecución de Chimalpopoca ocasionó que el pueblo mexica se mostrase en contra de Mastla, considerándole un gobernante cruel y sanguinario. Gracias a la mala fama de su enemigo, el príncipe pudo encontrar refugio en distintas poblaciones que ahora se encontrarán en contra del gobernante, incluso pudo reunir un ejército para hacerle frente. Muchas personas se unieron a su causa al considerarle tan solo una víctima de la tiranía de los tepanecas, así que acudieron hombres de distintas poblaciones para unirse a él en su lucha contra Mastla. Ambos ejércitos se enfrentarían en varias batallas donde Nezahuacoyotl obtuvo la victoria, consiguiendo ocupar la ciudad de Texcoco en el año 1429. El príncipe llegaría a matar con sus propias manos a Mastla, llevando así a cabo su venganza. Después conseguiría expulsar a los tepanecas de Texcoco, sentándose así en el trono que en su día perteneció a su padre. Nezahuacoyotl, enseguida buscó alianzas con otros gobernantes vecinos del Valle de México, consiguiendo así una gran estabilidad entre las poblaciones aliadas, además de que juraron unir fuerzas ante cualquier enemigo común. Una vez sentó en el trono de Texcoco, enseguida destacó por ser un excelente gobernante y administrador, consiguiendo establecer dentro de sus dominios una gran estabilidad económica. Él era un gran apasionado de la arquitectura, así que durante su gobernación consiguió que Texcoco brillase en todo su esplendor por la construcción de palacios, jardines y templos. También ordenó la construcción de calzadas que mejoraban la comunicación y el comercio con otras poblaciones. Una de las cosas más destacables de su gobernación es que se construyeron presas que ayudaron al riego de las tierras y diques para evitar inundaciones, aumentando así la producción agrícola, además de construir acueductos para abastecer así todas las fuentes y jardines que se construyeron durante su gobernación y para que el pueblo pudiese tener agua potable de manantiales. Nezahualcoyotl fue un hombre comprometido con su pueblo y buscó el bienestar de sus súbditos. Ordenó la construcción de más viviendas para las clases más bajas, además de que se construyeron grandes palacios para los altos cargos militares y para las personas que estaban a su lado durante la gobernación. Él fue un gran amante de la naturaleza y es por ello que ordenó la construcción de un gran zoológico y de un jardín botánico donde colecciona animales y plantas extraños. En lo que realmente destacó es por su pasión por la poesía, inspirándose en su propia vida, en la religión y en la naturaleza para componer distintos poemas, siendo conocido así como el rey poeta, además de ser considerado por su pueblo como uno de los mejores gobernantes que habían tenido, además de ser un hombre muy sabio, consiguiendo que Texcoco viviese una verdadera edad de oro. El gobernante llegaría a tener más de 110 hijos con sus numerosas concubinas, pero pronto empezó a preocuparse por no tener ningún heredero al trono por no estar casado, así que empezó a buscar alguna princesa casadera con la cual tener su ansiado heredero. Según se cuenta, otros gobernantes mandaron hasta su corte numerosas doncellas y princesas, pero ninguna parecía ser del agrado de Nezahualcóyotl, que parecía ser un hombre muy exigente con respecto a las mujeres y ninguna de ellas reunía las cualidades que él buscaba en su futura esposa. Un día, él conoció a una joven noble mexica llamada Azkhal-Chochitín, la cual estaba comprometida con otro hombre. El gobernante se enamoró locamente del adolescente y ordenó que los prometidos fuesen separados para poder casarse de inmediato con aquella jovencita, la cual se convirtió en su esposa y en la madre de sus herederos. Nezahualcóyotl falleció en el año 1472 a los 70 años de edad en el señorío de Texcoco, siendo sucedido por su hijo, Nezahualpillí. Nezahualcóyotl fue un gobernante muy admirado por sus súditos por todo lo que hizo por su pueblo, consiguiendo que Texcoco viviese una verdadera edad dorada. Él tuvo una juventud bastante agitada después de ser perseguido sin descanso por los gobernantes que usurparon su trono, pero consiguió vengarse de ellos tal y como le prometió a su padre. Nezahualcóyotl es un gobernante bastante desconocido por algunas personas, pero también es muy valorado por su gran cultura. Él es visto como uno de los hombres más sabios de su época, llegando a tener grandes conocimientos sobre distintas ciencias, pero sobre todo destaca por ser un gran filósofo, arquitecto y humanista, pero en especial por ser un reconocido poeta. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Nezahualcóyotl. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y sobre todo agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopit Channel. Hoy me gustaría saber que os ha parecido este personaje y lo siento si he pronunciado mal algunos nombres. Me cuesta bastante pronunciarlos y no estoy familiarizada con ellos. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Alex Castaño. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!